¿Cuál es la intención? Es la intención, vamos, ambición, empezando a rival como siempre. Nosotros teníamos un resultado que necesitábamos aquí en casa y ahora tenemos que enfrentar para mí fuera. Tenemos que distinguir tampoco de jugar el equipo lo mío como jugar fuera. El equipo es ambicioso y la marca con los tres puntos.